¡Hola gente! Me voy a avisar que prendí, me voy a avisar que prendí, fue todo muy inesperado, muy repentino. ¿Por qué? Porque acabo de prender y no puse nada. Ah, déjenme la prueba entera. Dale, va. Listo, ahí puse que prendí, vamos a poner el canal de Diffusion. Hola gente, ¿cómo están? Prendí, venga, me voy a poner, venga, twitch.tv barra Sofisantos. Listo, acá estamos, gente, estamos. ¿Estamos o no estamos? Estamos, here we are. ¿Cómo están? ¿Perdad que nos vimos hace cuatro segundos y medio en el Cosa de Mili? Hola Sofis, saludame. Hola, Uruguayan22. Ahí está, pongo mi celu acá. Y estamos todos ready para streamear y empezar. Soy nueva, te las veía por clips de TikTok y las encontré. Te amo, gracias. A ver. Volví. ¿Cómo están? Raider de Mili. Gracias Mili por ese raid, te amo. ¿Qué te que le tengo al lado? ¿Está rico? Probalo. Gente, la acabo de cocinar a Mili. Yo no tengo hambre, así que le cociné a ella. Una milanesa y unas papas. Ahora soy fiel de cocinera. Yo preguntaba, ¿hace falta que me acerque al mic o desde acá me escuchan bien? O lo traigo para acá. Pásense. Es como que se cruza toda la cámara. ¿O no? Ahí. Ahí va. ¿Me escuchan bien? Joya. Listo. Bueno, estamos, 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 estamos. Seguí acá. Ahí está. Ahí va. Hola, 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 hola. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo van? Tengo muchas cosas para contarles. Entre ellas, ayer metí tres goles. ¡Vámonos, pibes! Gente, ayer yo sentí que la, yo sentí algo en el partido de ayer. Estaban todos muy desganados. Estaban todos muy desganados. La única chica que le metía mucho era la chica rubia alta, la del otro equipo, no me acuerdo el nombre, que la rompió. Muy, muy buena. Ya lo dio todo. Todas las demás estaban tomando mates, tipo, literal. Estaban todos en cualquiera. Estaban todos en cualquiera. Yo aproveché, yo dije, chavo, es mi noche. Es mi noche, tipo, nadie me piensa marcar. ¿Me tienen miedo? No, mentira. Yo siempre que alguien me quiere marcar, tipo, en los otros partidos, le digo, ni me marcas, tipo, no hace falta que me marques porque la pelota no la voy a agarrar o no voy a hacer nada. Yo creo que se tomaron en serio, que no me tienen que marcar y aproveché. Me aproveché de la situación. Hasta, para, esto no fue en stream. Esto ya se había cortado en stream, igual que los tres goles de Mili, que fueron altos goles. Fueron tres juntos. O sea, los últimos tres de nuestro equipo los metió Mili, tipo, metió uno en la próxima jugada, metió otro y en la próxima jugada metió otro. Metió tres juntos de la nada. Sí, 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 pero metió tres juntos y fueron altos goles. Como que ya al final medio que vos y la otra chica, ¿cómo se llama la cataja? ¿O qué? Ah, no me acuerdo el nombre. Pero la otra chica era como que ya armaron una jugada de vos te ponías en un lugar, eso te la pasaba. Como que al final ya medio que nos empezamos a entender más. ¿Qué pesado? Pero bueno, esto pasó en... En un momento en el que no estábamos en stream, yo ya había metido mis tres goles. Yo te contaba, tipo, con el autoestima en las nubes, literal. Yo ya estaba con toda. Y ahí fue cuando las otras dijeron, bueno, pongámonos las pilas. Claro, el chico estaba atajando nuestro arco, como estaban jugando, tipo... Como estábamos mucho nosotras en el arco de los otros, entonces como que el chico del arco había venido a jugar con nosotras y el arco quedó solo. Y yo fui, fue la rubia esta, yo dije, no, no, chau, chau. Nos empatan, Brune, gracias por la sub. Muchas gracias, te amo. Gente, literalmente vi el arco solo y dije... Chau. Conmigo no, con mi equipo no, fui al arco y lo atajé. Chicos, yo ya estaba, pero estaba como si me hubieran metido un turbo en el orto y de repente soy Messi. Hey, Mila, gracias, pero sube de 16 meses. Te amo con todo mi corazón. Las consecuencias del turbo en el orto. Chicos, ayer me pasó algo que no me pasó nunca en la vida, o sea, literal nunca en la vida me pasó esto que voy a contar. Es un poco desagradable, no es desagradable porque no es nada real, pero les voy a decir cómo lo sentí. Chicos, pero para él, vos estás teniendo muy orgullosa, muy orgullosa. Bits de José, José, gracias por esos bits. Muy orgullosa, por la pelota esa que saqué y no lo puedo creer, me amo. Ah, me amo yo más que nunca. Y los tres goles que hice, los tres goles que hice fueron muy especiales. Si bien los clips, pásenlos. Igual tendría que buscar los clips de la cámara de la cancha porque justo estaban de un lado en el que no estaba yo y siempre que yo metía algo, alguien tapaba la cámara. ¿Eh? ¿Me tienen miedo? Ah, ya sé. Bueno, gente, cuando terminó el partido me pasó algo. Claro, yo corriendo de punta a punta, de punta a punta, de punta a punta. Yo no podía más con mi vida. Tipo, con el frío que hacía ayer, yo no sabía cómo jugar. Jugaba así, jugaba así, jugaba de un montón de maneras. Yo ya no sabía cómo ponerme. Gente, terminé con una sensación muy fea. Me pasó lo mismo a 20 minutos. Pero muy fea. Esto es algo que gente que hace deporte está acostumbrada o le pasa al principio y ya no le pasa a chicos. Yo terminé el partido sintiendo que mi pelvis se abrió de esta manera. O sea, yo sentía que tenía la pelvis abierta en cuatro como si acabara de dar a luz. Literal. O sea, yo literalmente sentí que había dado a luz. Sentía que tenía la chuchi de este tamaño y el culo de este tamaño. O sea, sentía algo muy feo. Sentía como que se me abrió la situación. Sentía un... Fue una sensación horrenda. Fue muy fea. Y cuando le dije a Mili, tipo, estaba muy perturbada por lo que me pasaba. Dije, Mili, ya me está pasando. Y me dijo, ay, boludo, me está pasando lo mismo. Claro, yo dije, bueno, no corro nunca en mi vida. Una vez que corro, hubo cosas. Hago deporte y nunca me pasó. Chicos, no sé qué sentía. Sentía como que todos los músculos ahí abajo. No sé qué hice. Se te abrió el orto. Metiste tres goles. Fue ese. Bueno, felicidades por el nacimiento de su bebé. Este no es un gol, pero es una buena jugada. A ver. Buenísima jugada. A ver. ¿Y dónde estoy? Bien, Mili, bien, Mili. ¿Dónde estoy yo? Ah, esa soy yo. Ah, casi. Pero le pasó, tipo, cerquita. Le pasó cerquita al arco, pero no fue. No fue gol, chicos, no fue gol. Nunca había escuchado algo igual. No, y yo tampoco había sentido algo igual. Ellos seguían compartiendo pantalla. Literalmente, gente, fue muy feo. Fue muy feo. Si tienen... ¿Qué puedo mandar con un link? Acá hay un gol. Ah, esto es de la cámara de la cancha. Tengo que pedirla. No la tengo que pedir, la tengo que buscar. Me da mucha paja. Vienen, gente. Ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo. Y yo, tucu, 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 tucu. Pum, gol. ¿Y yo, sabés qué? Salí del gol así. Tipo, yo no festejé. Yo no festejo mis goles. Yo los goles no los festejo. Yo hago el gol, tipo, pum. Y voy mirando así. Como si fuera algo que hago todos los días de mi vida. Es como que dice, un gol, toma. Un gol, toma. Lo hago todos los días, chicos. 20 goles por día hago así. Imaginate, yo ni los festejo. Amo, amo. Chicos, amo este video. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero con que nadie tenía ganas de jugar? Yo creo que... Observen la jugada. O sea, nadie intentó pararme. Tipo, por ahí está chica. Pero tampoco... Bah, no sé. Sí puede ser que sí lo dio todo. Pero nadie hizo nada. Tipo, Flay está caminando. ¿Quién es esta? Agus. Agus está papando mosca. Tipo, mirá. Ella me está observando. Claro. Agus seguro dijo, esta pelotuda que no mete una mierda nunca. No me voy a esforzar en sacarle la pelota. Toma, chiquita, para vos. Y para todos los que no confiaron en mí. Ahí tienen. A ver, ¿este? ¿Mandaron otro? ¿O es el mismo? No, este es otro. ¿Este es otro? Ay, pero me lo tocó esa chica. Dios. Porque ella no es que jugaba antes. Bueno, esa entró, pero me taparon todas. Pero ven que nadie se esforzó en tapármelo. No sé, porque ella no es que jugaba antes. Chicos, esa pelota entró. Esa pelota entró. Entró. En mi horto entró. Arre. Entró. La red tapaban, chicos. Literal, en ningún gol se ve que hice gol. Por ese gol. Qué jugadora, Dios mío. Gente, les voy a contar algo que me pasó ayer. Muy desagradable. Pero a mí, la economía no me va a vencer. La economía no. La economía argentina no me va a vencer. Chicos, ¿no saben lo que me pasó ayer? Y esto yo ni me acordaba. Ayer yo me puse en pedo. ¿Por qué? Yo ayer no comí nada en todo el día. Como que hacer cosas, hacer cosas. Me levanté muy tarde. Acompañé a mamá al hospital. Después hice cosas acá en casa. No sé, hicimos tantas cosas en el día que no comí. Yo no comí nada ayer. Tipo, literalmente. No comí nada. Fue como un día que tenía la panza vacía. Y yo no siento hambre. Nunca tengo hambre en mi vida. Entonces, como que, no sé. Me cuelgo que hay que comer y no comí nada. Entonces, nada. Nos fuimos al partido, que se yo. Después del partido yo no quedo con hambre. Después del partido quedo como asqueada. De tanto correr. Y después nos vamos al coso. Nos vamos al cumpleaños. Chau. Entro. Un gin tonic. Estaba purísimo. Estaba tipo, esto de gin. Esta agua tónica. Me lo bajé en tres segundos. Y dije, uh, arrancó la noche. No comí nada. Un gin tonic. Listo. Chau. Ya estoy volada. Después tomé un poco de Fernet. Después volví a tomar otro gin tonic. Nada, chicos. Yo estaba, tipo, literalmente. Estaba en pedo. Estaba en pedo. Estaba muy en pedo. Encima del gin tonic. Me lo pedí de naranja. Y yo amo el gin tonic de naranja. Estás muy en pedo. Yo ya estaba en pedo. Estaba en pedo. Estaba en pedo. Bueno, voy a contar lo que me pasó. Volvimos en el auto, qué sé yo. La misma secuencia de siempre que les cuento. Yo cuando viajó en auto, mi vape lo llegó acá. El vape queda acá. Yo el vape no lo guardo en la cartera. Es cosa de bajar. Agarro, claro. Si estoy en todos mis cabales, lo agarro. Porque nunca me pasó que se me cayera. Excepto. Se quedó en el sobro. Excepto el otro día, que estaba dormidísima. Se me cayó. Chicos, ayer me pasó lo mismo. Chicos, ayer me pasó lo mismo. Y para los que no son de capital, ayer llovió muchísimo. O sea, si se te cae algo en la vereda o en la calle, está todo mojado y lleno de barro. Chicos, el vape, yo me levanto ahí como, qué sé yo. Así. Mi límite dice, Sofía, el vape. Porque el vape ya estaba... ¿Vieron cuando algo va girando así? El vape estaba como... Estaba girando. El vape ya estaba lleno girando a caer en la zanja. Lo agarré dos centímetros antes. Pero claro, yo, esto lo borré en mi memoria. Esto lo borré en mi memoria, nada. Hoy nos despertamos tarde, comimos, no sé qué. Me quedamos mirando la sed y en un momento me agarré un poco de anxiety. Un poquito ansiedadcita. Estaba llorando y le dije a mi... ¿Billy, traeme el vape? Y Billy me trae el vape y me lo da ella, tipo, en la boca. Yo estaba en un momento de crisis existencial. Ella me lo da en la boca. Tipo mamadera. Claro, tipo mamadera. Y cuando me lo da, estaba re tapado. Y yo dije, a Billy, sacá el dedo de atrás. Porque si vos le pones el dedo acá y fumás, no pasa nada. Porque tiene que entrar el aire para acá, para salir por allá. Digo, a Billy me está tapando el coso. Me dice, ay, perdón. Me lo da para que lo haga yo. Y yo estaba tapado. Yo dije, algo raro anda acá. Yo ni me acordaba que ayer se me había caído. Tipo, no me acordaba que el último uso del vape, Tipo, no sé ni cuánto fue, porque el puerto se cayó y después yo no lo volví a fumar porque subí y nos amostábamos. Gente, esto que pasó fue muy desagradable. Estaba muy tapado. Entonces hice, tipo, muy fuerte para que salga lo que estaba tapado. Tipo, yo no sabía dónde me iba a encontrar. Chicos, me entró un pedazo de barro en la boca, tipo, de agua, de zanja, tipo, todo asqueroso. Me entró, tipo, no, no, fue muy asqueroso, fue muy asqueroso. Y se escupí todo, escupí todo en la cama. No, no, fue muy asqueroso, fue muy, muy, muy feo. Literal, no quiero que vuelva a repetirse ese suceso en mi vida, por favor. Literalmente, que no vuelva a suceder. Así que nada, no voy a comprar otro. Lo limpié un poquito. ¿Tú se viste el cosa que usas para los dientes? Pusé uno ahí y te lo lavé un poquito, qué sé yo. Usalo para eso, te dio un montón. Sí, por eso. Te agarré uno de todos los que tenés, limpié un poquito. ¿Sí? ¿Salió negro? Sí, salió negro. Es asfalto, no sé qué era, chicos, pero bueno, no importa. De ahora en más, yo creo que lo voy a empezar a cuidar más cuando viajo y me lo voy a poner o en un bolsillo o en otro lado, porque... No, boludo, no va ahí. Boludo, me levanto como si nada, pero es la... Boludo, desde que me conocés, ¿cuántas veces me pasa? Es todo, nada más. Claro, pero no metilo ahí, me pasa lo mismo, ¿sabes con qué? Con los auriculares, boludo. O con las llaves. Muy tarada. Pero después dije, no, estaba abajo. Cata, gracias por los 100 bits, te amo. Ponme una cadenita. Te lo voy a poner una correa. No, bueno, nada, eso sucedió ayer, entre tantas cosas que sucedieron. Bueno, lo vimos a Goni. Amo a Goni, chicos, lo amo con mi vida. Es lo mejor que hay en el mundo. Goni viene a Alex Sensible, me dijo, eh, me voy a tener esa ahí, qué sé yo. Me dijo, el 16 es mi cumple. En una de esas, si seguís en stream, le dije, lo que esté con casa. Sofía, ¿querés venir al bolichongo de Mar del Estemática Fluo? Me dijo, calla la de Skins, que estás llegando. Te odio. Chicos, calla es Codelario, la chica de Skins, calla. Calla es Codelario. Están en Argentina hace unos meses, ¿verdad? Que yo la quería ver, qué sé yo. Bueno, la chica estuvo un tiempo en Buenos Aires, después un tiempo en el sur, después un tiempo en Iguazú, porque ella está grabando algo acá en Argentina. No sé qué está grabando. Es una misteriosa. Ahora está en Mar del Plata, ahora en serio, digo por estar en Mar del Plata, que dice, me enteré, llama a mi hermana, digo, Cami, mirá, la verdad, está acá, acá, qué sé yo, nada, anoche fue a un restaurante, así que fíjate, si te la cruzás, pedí un saludo para mí, no sé qué, Cami me dijo, mirá, Sofí, te soy sincera, yo estudio todo el día, cuando no estoy en la facultad, estoy estudiando y haciendo maquetas, tipo, me dijo, Sofí, yo no salgo de mi casa, yo dije, la pucha, ¿qué hago? Le mandé a Mai, le mandé a Mai, le mandé a Mai. Le mandé a Mai, le digo, che, Mai, ¿estás en Mar del Plata? Le mandé a Mai, qué onda, Mai, tipo, si te la encontraste, pedí un saludo. Chicos, yo la quiero ver, la quiero ver en persona, pero bueno. Y el baile no se rendía. Ay, no la hemos volado, le hablaste a Mai, re tierna. Sí, bolada, le dije, Mai, no salgas, recorríla, perseguíla, no sé. Chicos, pues esta, la quiero conocer. Pero bueno, no importa. Todo se da por Kaya. Todo se da por ella. Todo se da por el Kaya. Mai, no vete, nenita, yo no salí, estoy acá. Bueno, Mai, podrías dejar de mirar el stream y buscar a Kaya en toda la ciudad, pero bueno, si tenés ganas nada más. Mai, la buscadora de saludos. Ey, Anto, gracias por ese sub de 14 meses, te amo. Ledi, también gracias por ese sub de un año. De un año, te amo. Chicas, me van a venir a requisar. ¿Qué significa eso? Como que te van a revisar eso. Mai, podrías salir a caminar ahí por la rambla, podría salir a, no sé, recorrer restaurantes. Hoy a la noche, si no haces nada. Y tengo cinco botellas en canutadas en el horto. Ay, Mai, qué loca. Ay, Mai. Mai, no vayas a ser tan loca. Ay, Mai. Pero sales, gracias por eso. Sub, te amo. Ay, Mai, boluda. Estás zarpada de locura. ¿Puedo ser tu amiga? Mai, estás muy loca, tipo, muy crazy. ¿Puedo ser tu amiga? She's so crazy, love her. ¿Podemos? ¿Son tus amigas? Es menor, Mai, no le mandes a salir. Ay, es verdad, Mai, es menor. Tampoco puede tomar, entonces, ¿por qué está con botellas en su cuarto? No lo sé. No lo sé. ¿Me pueden saludar? Soy de España. ¡Ew! Mireia, le mando un saludo enorme de España. Ojalá nos veamos pronto. Ojalá pasamos a España. O sea, 2080. O sea, nunca. Van a venir a revisar. Tengo que dar la cara yo para algo que no hice. No, pero a mía, metelo adentro de la almohada. Te amo, está. Tipo, adentro de la funda de la almohada meté las botellas en la parte de abajo, ¿entendés? Y vos agototas ahí. Claro. Y uno, consejos. ¿Sabes lo que podés hacer? ¿Sabes lo que podés hacer? Gastás todo el shampoo. Todo el shampoo, lo gastás, lo gastás, lo gastás, lo gastás, lo gastás, lo gastás. Limpiás bien el shampoocito para que no tengas ningún ingrediente químico y tirás ahí el vodka. ¿Quién puede contenerle la respiración por más tiempo? La bupengo. Si vos me querés muerta, tipo, besámelo. No, no hace falta que me tirés esa idea. En la mochila del baño. De verdad, es que no es todo. No, literal. Igual eso es algo que hacían mis compañeros, me acuerdo, en Bariloche. Yo no lo hacía. Yo, tipo, tenía la boca. ¿Meterlo en la mochila e ignoro? No, no, no. Tipo, meterlo en el shampoo y todo eso. No, mi mamá acompañante era mi mamá. La mamá acompañante era mi mamá, así que yo tenía botellas y no pasaba nada. Aprovecho porque acabo de ver el Nightbot. Acuérdense que todo septiembre en las subs están en 25% de descuento. Solo desde la computadora. Si compran del sale o no. Pero si están desde la compu, tienen 25% para regalar y para suscribirse. Así que recuérdenlo para el extensible que es el viernes que viene. ¿Ok? Hay descuento, ¿ok? Hay descuento. Le sale más barato. Y se bañaba con esta. Es subseptember. 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 La voy a Jacuzzi e Chau Suerte en tu stream pelotudita. Te querés millonaria. Te querés millonaria de rejaca de espantapájaro. Te amamos. Ya lo escuchaste. Gente, mi tema. El tema que yo le dije a Sophie que me representa. Al fin descuentan algo, chicos. Hay descuento, hay descuento, hay descuento. Hay descuento. Les cuento como cuando me emborraché a mi prima de 14 terminó embarazada. ¿Qué? Cuando me emborraché y mi prima de 14 terminó embarazada. ¿Qué? Hay cosas que no entiendo por qué las leo, literal. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, May. Literal. Tenés jacuzzi y andas al jacuzzi. ¿Qué hace con un jacuzzi en Mar del Clatán? ¿Qué más? Ay, voy a tirar algo porque me voy a salvar mucho. Nada. Telo. Creo que tengo un pelo. Nada. Ay, Dios, te odio. Todavía no me dijiste. Ah, sí, me dijiste. Salen mil pesos a los 10 minutos. ¿Qué tienes que pagar para ir al jacuzzi? No entiendo. ¿Está en tu hotel? Si estoy en un hotel o me comentan, era más barato. ¿Vos les cómo andan las extrañas? Hola, Cami. ¿Cómo estás? ¡Hola, Cami! Estamos bien acá, debatiendo cosas que sucedieron estos días. Igual ayer prendimos. Pero claro, como prendí... No, yo no prendí ayer. Yo no prendí. Ah, yo no prendí. Chicos, yo no los veo. No los vi ayer. Perdón, perdón. Bueno. Claro, porque por ahí la gente que me ve... Es que no fue la misma persona. Nada, ya el prendíos, pero fue antes del partido. Ahora que me acuerdo. Por eso conté lo del partido acá. Ni quería ir al jacuzzi, ¿sabes? Te voy a decir por qué tienes que pagar. No entiendo. Me dijo que ella sí sabe. Ella quiere saber lo que ibas a decir. Se le pongo por cosa. Dale, lo leo ya. Quiero leerlo. Yo ya no te vi. Bueno, maimá la tuya, la verdad. La verdad. ¿Qué onda, Sofie? Tu día recién llegó. No hicimos tanto hoy. En realidad no hicimos nada. Fuimos a lo de Millie a buscar una cosa que al final no la encontramos. Porque en realidad teníamos que ir. Y por esa cosa tiene que estar acá en mi casa y no sabemos en dónde está. Entonces Millie dijo, bueno, está en mi casa. Yo dije, no, no está en tu casa porque la usaste acá. Me dijo, bueno, voy a ir a mi casa. Fuimos, obviamente no estaba. Chicos, no sé dónde está. Es algo muy importante. Ay, ¿por qué vas a decir eso? ¿Escuchan y un mico? Sí. Escuchamos, escuchamos. ¿Qué día viene a Argentina? ¿Alguien se acuerda? ¿10 de diciembre o por ahí? ¿Cuándo viene a Argentina? Sofie, eso es la uno. May no merece leer lo que acaba de leer literal. Primaí. Yo cuando no tengo labial me siento tipo sin labios. Ay, Sofie, tienes unos labios que son enormer. Enormer. Son enormer. Transformer. Ay, no, chavos. Seguro le lloro. Se llama el contesto. Prefería morirme. 28 de octubre. Ok, 28 de octubre estoy aquí. Por su culpa, ya me vicié con Pring Little Liars. Por su culpa, no me suelta la serie. ¡Aaah! Amo Pring Little Liars. Parece que los pagan para hacer publicidad. Con Millie estamos metiendo mucho ahí. ¿Por qué qué capítulo va la gente que la está viendo en este momento? ¿Cuánto ácido te pusiste, Sofie? Joder, es chiste. Y si me hubiese puesto ácido, no los tendría así de pinitos, pero bueno. Los tendría así. Pero no atendí. Carly, gracias por los mil bits. Digo, 100 bits. Perdón, te amo. Gracias por los 100 bits. Te amo mucho. ¿Qué puso? En 94 días estoy en Argentina. ¡Qué lindo! Me acuerdo que empezó la cuenta de regresiva todos los días por un tweet de cuántos días le faltan. Empezó la cuenta de regresiva con no sé cuántos. Miró tornura y dije, va a ser tan constante como para poner todos los días. Y ella sigue poniendo todavía. La amo. Ella es la persona más constante de la vida. Literalmente. Yo voy por el 10 de la segunda temporada. Ah, bien. Vas bien. No sé lo que vamos por el 10 también del tercero. Sí, pero no es segundo. ¿Qué segundo? Mi amor, vimos 20 ya la tercera. Ah, tercera. Lo que es mi sábado son de ustedes. Gracias, Milly. So, por regalarnos un ratito de su tiempo. Te amo, Ellie. Te amo. Ya vi una stupid wife. Nunca la vi. Sé que la reaccionan las tías en stream, pero no la vi. ¿Ya comiste? Sí. No la vi. Ni cuenta ni en qué momento comiste. Y se hace ese de llevar el mayor domo. ¿El mayor domo lo tenés encerrado en el baño ahora? Sí. Ok, bueno. No lo vi. No lo vi todavía. Es invisible. 18 de la tercera. ¿Y Maya dónde está, puso? Y Maya ya no está. Lean el story time. ¿Qué story time? ¿Qué story time? ¿Viene Milo a la ex sensible? ¿Qué Milo? ¿Milo el bebé? ¿Milo el perro? ¿Milo J? ¿Qué Milo? Ah, Milo, mi perito. ¡Mi perito! Hola, chicas. ¿Qué están viendo? Porque yo recién entró. No, que estamos contando... No sé qué estamos viendo. Solo quiero ser Aria para estar con el... Ay, Dios mío. Ay, gente, yo quiero ser Hanna para estar con Keiko y Kelo para estar con Hanna. Más Kelo para estar con Hanna. Yo quiero ser Aria para estar con Novel Khan. Pero bueno, no se puede. No se puede todo. Hola, Sophie. Saludos de México. Gracias por esos cinco años. ¿Por qué tiene al lado eso? Porque está re pila el chavo. Ah, como re pilonga. Ok. Ay, primera intervención. Las amo, soy mi re compañía. Te amamos. Muchas gracias a vos por acompañarnos. Manu, gracias por los beats. Carly, gracias por eso. Suuuu. Gracias, gente. No falta nada para el extensible. Para los que no lo saben, el 8. O sea, el gran que viene a OXSensible. Los espero ahí. Hijos de puta. No falten. Fui a un viaje con mi familia y estaba con mis primas más chicas que yo. Y la cuestión es que yo estaba muy mal. Quebré y todo. Y en eso mi prima se fue con un chico de 23. Hicieron cositas. Tipo, estábamos en las habitaciones diferentes y bueno, hizo un rally. Cuando volvió mi prima la retaron y no sé qué. Yo me volví a Capital y ahora está embarazada. Estará mal escrito. No entendí nada. Pero, o sea, sí entendí. Pero no sé si quiero entender. ¿Entendés? Voy a hacer de cuenta que no entendí nada. Ay, yo leíste muy rápido. No llegué a entender. Voy a hacer de cuenta que estábamos hablando de Prenda Liars. Y era una anécdota de un capítulo. Confeso que va a ser un extencipro. Ay, chicos, no saben lo nerviosa que estoy. No saben lo nerviosa que estoy. Mirá, me pasé lo mismo en el 30 horas. Pero después es como que te van a beber. Yo estaba muy nerviosa, boludo. Sí, encima fue tu semana patrigui. Fue mi semana patricota. Sí, sí, sí. Como está haciendo mi semana. Yo no paré de llorar, literalmente. Estoy con las hormonas. Pero no paré de llorar. Pero no porque esté triste. No estoy triste. No es que me afectan las cosas que me pasan. Me sale agua de los ojos nada más. Está bien, es que pasa. Cada tanto tiene que caer agua. Ape, es normal. Es normal. Tip. Es normal. Tip. Va a pasar. Tipi. No sé. Tip. Vas a ver que va a arrancar y va a ser tan dioso. Ojalá, gente. O sea, estoy contenta. Porque tengo muchas ideas. El tema es que siento que no las voy a aplasnar. ¿Entienden? Porque me da paja. Primero me da paja. Y segundo siento que no me van a salir. Estás embarazada así hace cuatro meses. Generaste más agua llorando de la que gastaste bañándote tal cual. Tal cual. Chicos, no entienden que me bañé dos días seguidos. Aplauso para eso. Me bañé ayer y me bañé hoy. Andás full catarata. Full catarata. Lloro por todo. Ahora empecé a escribir lo que me pasa y no lloro tanto. Empezé a mi mamá escritora. Está re tierna. Muy tierna. La escritora, manuelita, pero Emilia Worts. ¿Cómo se llama? María Walsh. María Walsh. María Elena Walsh. Emilia Walsh. Emilia Walsh. Emilia Walsh. Ay, chicos, quiero que salga la canción de Emilia. Esta canción GTA. Estoy loca por esa canción. Gente, voy a spamear acá porque veo que no entienden nada. Nos fugamos, GTA. No, jodale. Estoy jodiendo, pero paremos. Paremos. Nos fugamos, GTA. Piu, 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 piu. Tiene una tarea a todas las personas que están acá. No sé cuántos somos, pero todas las personas que están acá tienen que, aunque ya lo hayas comentado, pasen en este momento a comentar el TikTok y pones. ¿Qué pueden poner? Vengo del stream. Sopidiosa. Pongan, vengo del stream. Uy, que rompe pelotas. Ay, May, perdóname. Perdón. Todas las personas que están acá ya ponen vengo del stream. Solo eso, pongan. Te pongan celos misteriosos por si alguien entra al video y dice, ¿de qué stream hablan? Arre. Voy a leer todos los que vayan. Ah, Domi le dio like. Te amo, Domi. Voy a leer a cada persona que empieza a comentar eso, ¿ok? Gracias por todo. Gracias por ser tan buenas personas. Vengo del stream. Milu, te amo. Milu, la primera persona que puso vengo del stream. Te amo un domingo. No son Milu. I love you so much. Morenita. Gracias, Morenita. Carlita, hija de tu puta madre. Tenías que poner vengo del stream, pero vos ponés lo que te cante. Andy, gracias por ese comentario. More, gracias por ese comentario. Dale Lee, Pato, Carly. ¡Ay, las amo! ¡Las amo! Les estoy viendo todos, ¿sabías? Gracias, gente, por comentar. Los amo mucho. Tuntún, Clau, Anita, Cami. ¿Esto soy yo la de esta foto? Ah, no, nada que ver. Pensé que era una cuenta fandom y no era otra chica, pero pensé que era mi cara. No sé, ni idea. Jazz, Meli, Katie, o Cathy, no sé cómo te dicen. Zofili por SM. ¿Quién maneja la cuenta Zofili por SM? Alta cuenta, gracias por banquear siempre y subir nuestros clips. Te amo, te voy a seguir en este preciso momento. Gracias, Zofili, SM, por estar. Rose, Eli, gracias por estar los amo. ¡Uy, a ver esto que dije acá! Pasé un montón. ¡Ay, llegó Sub September! Disfrute todo. Durante todo septiembre vas a poder disfrutar de un 25% de descuentos en la sub. No te lo pierdas. Ay, no, no, quiero ser tipo promotora, acá. ¡Ay, llegó Sub September! Durante todo septiembre vas a poder disfrutar de un 25% de descuentos en la sub. No te lo pierdas. Dios, ¿qué le pasa con la piedra? Vuelve la concha de mi vieja. Ay, André, gracias por esa sub. A retierno son los que fueron a comentar. Los amo mucho, André. Gracias por la sub, te amo. He opuesto a muchas gracias los que fueron a comentar. Retierno, es todo. Retierno. O sea, lloró. Entiendo. Ay, durante el mes de septiembre llegó Subtember. No te pierdas la sub, que está en 25% de descuento. ¿Querés tener anuncios o no querés tener anuncios? Si no querés tener anuncios, Subtember es la solución. Usar Subtember es lo mejor que me pasó Walmart 100% de la autito. ¿Qué pusiste, May? No me aparece tu comentario. Te tengo bloqueada, Arre, ¿no? ¿Qué pusiste, May? O no me llevo todavía. El último que puse, Bola, no me aparece ninguno tuyo. Ey, me acaba de llegar una notificación que me encanta. Llegó Subtember, el mes de la sub, el mes que siempre vas a querer disfrutar. Tenés anuncios, no querés tener anuncios, Subtember te lo da. Aprovechá que Subtember es el único mes que vas a ponerte la sub a 25% de descuento. Por favor, es lo mejor que te pasó. Usa Subtember y para Subtember no te falta nada. Solamente tenés 31 días para poder utilizar Subtember. Por favor, sé como yo y así, utiliza Subtember para no tener más anuncios en la casa de Sofisantos. 1-10-2-2-1-1. 0-10-3-1, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy y así. Subtemper A ver, yo te digo si se encuentran en ese lugar A ver No, May, no está ni siquiera No está ni siquiera en la parte de revisión Voy a probar todos Ay, Sophie Acaban de decir que septiembre Tiene 30 días, no 31 Entonces tenés un día menos para utilizar septiembre ¡No! Chicos, utilícenlo, por favor No me anda el botón, no admitir No, no anda, no anda ¿Cuánto vamos? Gente, vamos a hacer media horita hoy Hoy hacemos media horita Hoy es como un stream Flash Hoy es un stream flash Vamos, seguimos un ratín Lo que pinte, bolada, tranqui Ok No te presiones No te pinta No tenés que ver el horario Vos tenés que llorar y disfrutar Bueno O sea, lo que pinte Millie, ¿qué dice el comentario de May? Creo que algo de subtema No va a estar No dijo nada del comentario de May Nada dice Hoy Es mi primera vez en esto ¿Tu primera vez qué? En esto Ah, ok Espero dar lo mejor de mí, ok Mucho gusto Me llamo Mirai Rosaldo Hoy en el mes de septiembre Tenés un montón de descuentos O sea, tenés 25% en toda la sub En serio, en toda la sub Para no tener anuncios Para ver a tu streamer favorito Y no tener anuncios No seas pelotudo Tenés 30 días Para convertir lo que te gusta El contenido que querés En 100 anuncios Suscribite Y vas a obtener un montón de cosas Que te van a encantar Muy bien para ser tu primera vez Gracha Muy bien Gracha Me gustó mucho Mucho gracha A ver si hay que un chico de decir De la cartera que está atrás Me lastimé, me lastimé Me miré a toda la mano Me miré a toda la mano Uy, si tú vas a ir Me miré a toda la mano No, no sé cuarenta segundos Chill ¿Arbol? Ya me la aparecerán Si opusieron ¿Arbol? No, no Yo no hago estas cosas, Millie Yo no hago estas cosas Aunque me hagas esa colita Aunque me hagas la carita No lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Ok? No lo haré Millie, ¿qué pasa en septiembre? No, no, no No pasa nada Boluda Un ¿Un qué? Una amiga de mar Se cruzó acá en Martell No puede ser Dale, amiga, dale Una cosa Te pedí nada más Sofía, me gusta una chica De mi facultad Compartimos dos cursos Y cuando le iba a decir De hacer el trabajo juntas Me recagué Y un chico me ganó ¿Cómo le hablo ahora a Lit? Cuando le quiero hablar Me pongo muy tarada Mirá, yo no voy a la universidad No sabría cómo chamullar En una universidad Ola, ¿es tu papel de hoy anoche? ¿Me la pasas? Lo que te puedo aconsejar Eso, pero no sé qué decirte No, eh Si yo creo que hacer el trabajo Era una buena Pero si te ganaron Dormiste Y si no Tipo, no se juntan El fin de semana Tipo, ey, ¿qué haces de este fin? Te estoy harta de estudiar Te lo he pensado Te estoy harta de estudiar Y tú No, para mí yo le contestaría Voy por el lado de Horacio Te conté una historia Y ponés Estoy pintada hoy Eli puso pedirle Que te preste algún apunto Y claro Hablarle por algo de la facu ¿Pedés recémenes para esto? Y le ponés Che, ¿qué onda? ¿Vos todo bien? ¿Qué haces hoy? La, 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 a ver si sale hoy Si no sale Tíralela de hacer algo Total es temprano todavía Y si te dice que sale Sacale charla Tipo, ah, ¿dónde vas? ¿Qué piola? No sé qué Y que quede ahí Para mí Yo le pondría ¿Desayunas té con Oreos? ¿O desayunas té con leche? Como ahí Como para más family friend ¿Entendés? Está bueno Decile que en septiembre Ah, decíle también Cuando le hables Que en septiembre hay ¿Le podés decir? Si querés Que en septiembre El septiembre es el mes de la sub Te des 25% en toda la sub En todos los contenidos Que vos querés tener Por favor Te des suscribirte al canal De Minis Que suave lo que querés Suscribirte al canal De Sophie Santos Te querés suscribir Al canal De Santuto Y te des un montón Un montón Un montón De anuncios Por favor De septiembre De 30 días Para aprovechar todo eso Y poder hacer Lo que vos quieras Y poder ver Streams sin parar 24 horas 7 Subtenver Lo mejor para vos Perdón por la intromisión No sé todavía Cómo esquipear los anuncios Chicos Tengo un problema Con el tema de los anuncios No los puedo sacar Sé que hay descuento en sub Pero lo están gastando al pedo Porque hay anuncios Igual me están diciendo No sé por qué sucede No No va a suceder ¿Qué era esa canción, boludo? En Twitter dicen que está En un restaurante Que está a 10 cuadras De meter el Fab Y le pido a un colinador Que me lleve Sí, Fab, like Todo, todo May, andá May, dale, por favor May Es un remix Dejalo, dejalo Mirá ¿Pero en qué parte está algo? Hace un remix Gancha con un languis O no, 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 no No, 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 no No, 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 no Está bien Está bien Está muy inicio ¿Pero dónde está eso? No Pero ninguno De todo eso ¿Pero cómo piensanme Que está pensando Muy bueno Muy buenísimo Muy buenísimo Muy bueno Dejido así Muy bueno Muy bueno 10 de 10 Trap, música, latina Bien Es este Se los puedo decir Digo que está con una amiga Sí, no sé May, o sea algo Por favor Le caigo bien al acordi Eusi Le podés decir Posta que te llevé Decile Y a la mina Le decís Tipo ahí Le tirás un inglés Le decís que Tu amiga Sofi Santos Necesita un saludo Nada Que te lo manden Minuto Uno ¿Con qué minuto es Sofi? Una hora Nueve minutos ¿Qué pasa con eso? No, porque pusieron Porque lo pasas Ah, una hora Pero habrá empezado Hace dos minutos Una hora siete ponele No sé Somos los mejores Los Tengo un cartelito ahí Que lo tapo que dicen Los latinos Somos los mejores El once compré un mes De la primera vez Que las conocí Un mes ahora ya Del fútbol Del básquet Muy loco Hay que volver a Clutch Sí Hay que volver a Clutch Está abierto Clutch Hasta las doce Ni pedo me voy a Clutch Ahora No hay una manera Que ahí habla portugués Perfecto Bueno, pues yo no hablo portugués ¿Quién habla portugués? De acá Carito, no nada más Yo estoy re para ir a Clutch Bueno, no da Clutch, mi amor No Chicas, me gusta Mi amigo hace poco Dejó a su novia No sé qué hacer Consolalo No te queda otra Si le venía a dormir acá Estás muy triste Carito Eu falo Carito Yo siempre pienso en vos Por eso dije Carito sabe Carito te amo Carito fala portugués Yo hablo portugués Ah, bueno Pues si no Milly Zofi quiere salir No ir a jugar al básquet A las 23 A Clutch Boluda, re piola Ir a jugar al básquet ¿Estás chancito acá? Amigo, no sabía Que estabas acá Chancito en el equipo Vamos a jugar a Clutch Un topart Y dale, boludo Chancito de té Chancito de té Eu también falo Son fricomodos Para conquistar Una amiga de té No, bueno Chicos, me están pidiéndole Imposible ¿Sabes qué puedo hacer? No podés hacer nada Le das la poción Del amor de Harry Potter Bueno, también Hagamos un básquet Amigo, seguramente Hagamos ahora dentro Un poquito Así que cuento con vos Decirle a Mike Que le diga Que está su prima Que la lleven a verla Boluda Hablá la cordy Te amo ¿Qué? ¿Qué? Que May le hablá la cordy A ver si A la cordy A la coordinadora A ver si la podés llevar Al restaurante Donde está acá Si tiran un texto bueno Amigo Te tiro unos textitos Ahí Ahí la puedo poner De nuevo Nadie es 100% Heter 8 Muchos de la Sí, un minuto 7 O por ahí A ver, por ahí No, antes No, acá Acá es Ahí es Subí el sonido Así es la parte ¿No? No sé de quién es Pero es todo tipo Dice María Becerra Pero no es Sí, no entiendo Ah, no Sí, sí, sí Es una canción Como en el turismo Sí, ¿no? Éxtasis Sí 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 Hi, hi, please Can you say hi Para Sofía Santos El para está de más Pues no No va a entender Que es para Pero bueno No importa Quiero que llegue a esa parte Me quiero despedir Con esa parte ¿Con cuál? Con la post copy Que nos gusta Ah Mirá lo que Le puse a ver Tenés que hacer Un stream de Sofía Ayudando a chamullar Tiramos consejos Ok Ellos pensaban Que ella era Una psicóloga De chamullo Mirá lo que le puse ¿Qué cosa, May? Pero poné ¿Me lo vas a mandar Por privado? ¿Lo vas a mandar Acá al chat? ¿O qué estás haciendo De tu vida? Soy la consejera Chicos, yo doy Los peores consejos Gracias por eso Te amo mucho Te amo, gracias Te quedaste con la mina Así que tus consejos Servirán Los amo Los amo Fer, gracias por los 100 bits Me quedé con la vida ¿Con quién? Con mochilla Yo perdió 100 bits Solo ahora es Sí Gracias Porque en septiembre Hay meses Y eso me hace bien Porque en septiembre Hay meses 25% En sub No puedo ver No estuve sin Porque no tengo sub Pero con septiembre Sí El traver está bajo Pero me tengo que ir Quiero saber Dónde está la suscripción Por la traqueta De papi Y me matan Pero igual Yo quiero ver Sin anuncios Que no estuve con la película Y escena Quiero suscribirme Al canal de Sofía Y quiero ver Sus de celestina De anuncios Quiero saber Cómo se siente Tener la cuenta Sin sub Eso está mal Por septiembre Mándome sub Con nota de voz Ey 25% Es mucho Por eso Suscríbete Antes que se acabe El año Ella le ponía Arre A la coordinadora Ahora consulta Arre Está una actriz Que yo sigo En un restaurante Que es Alberti Allen Podemos ir un toque porfis Si hay mucha gente En los parques La coordinadora Diciendo ¿Qué quiere esta pendeja De mierda insoportable? Quiere ver una actriz Te va a mandar a la mierda Te va a decir No No puedo creer Milly saca el postre Hay brownie Si querés Comer el postrecito Ya no merece Sí, ya sé Hay postre si querés Hay brownsito Voy a poner una vez más Porque La coordinadora No me pagas lo suficiente Bueno gente Voy a cortar Voy a cortar Suscríbete Chicos Yo voy a cortar Y veo Offstream Que va a suceder hoy Ok Mira Viole gracias Te amo Me tengo que bañar Me quiero poner linda Porque no te tiro ahí Una pic para linda Hay que analizar Hay que analizar Hay que analizar la situación Hay que analizar todo Quiero subir Quiero subir Cotos Yo también Volvá Me tengo que te guiar el pelo Volvá ¿Por qué lo subís a un posteo cuando estabas eso? La verdad Certo Tipo Nueva era Marketing Tipo Subís ponés Nueva era Ahí ponés video de YouTube Ah Eso sí me gusta Anitta Gracias por los videos Bueno gente Ahora sí Voy a Me voy Me voy Me voy Los amo gente Gracias por estar acá siempre Yo Estás dándoles a fin de soya Sí Vamos Lician Hasta van a ser una hora Yo no me voy Los amo gente Me voy Me voy Me voy Me voy Gente los amo Gracias por estar posta Vamos a ver Quién ridear Vamos a ver Quiénes rideamos ¿Dónde está la par de monta? Antes 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 No hay Tommi está insensible Vamos a ridear a Tommi Que está insensible Mándale saludos Mándale ahí energía Para 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 su insensible Recuerden que yo hago Una semana que viene Así que si ustedes miran Otros creadores de contenido En Twitch Que no sea yo Recontra sirve Que pidan Una persona Está insensible Porque Hay que estar Muchos días en stream Y Algo que te la sube mucho Es un ride Así que nada Apoyemos eso Si ustedes miran Otros streamers Y yo estoy en insensible Me encantaría Que también Pidan Como están viendo Por Tommi Vamos a hacerle Tommi 17 Que también lo queremos mucho Y él siempre nos ha ayudado En nosotros Los dejo ahí con Tommi Mándale un saludo Gente Y los amo Mucho 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 Gracias por estar Siempre Los quiero Gente los amo mucho Nos vemos mañana Y gracias por bancar siempre Nos llena el corazón Que estén ahí siempre Los amamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video